Necesitado Señor, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, muestre el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.